Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estamos en una sección nueva que muchos me habéis pedido porque sé que muchos estáis atentos de cuando hago los vídeos de camisetas y tal y miráis aquí atrás, a esto que tengo aquí en la espalda, fijaros la cantidad de muñecos que hay, algunos me preguntáis ¿pero qué pequeños muñecos son? y otros ya sabéis de qué va la cosa y me decís, oye Papadri, ¿por qué no enseñas tu colección de muñecos Funko Pop? pues sí, pues ha llegado el turno de enseñar mi pedazo de colección de muñecos de Funko Pop que cada día va creciendo más y más, es una locura, es una droga por eso esta sección la he querido llamar Funko Pop Adicción, porque realmente es una adicción, o sea, empiezas por uno, te pica el gusanillo, te gusta otro, te gusta otro y vas comprando, vas comprando, vas comprando y al final, la has liado, estás ya metido en el ajo y la has liado completamente pero bueno, vamos al lío, bueno, el tema de los Funko Pop, para muchos son los muñecos cabezones pequeñitos que son muy cucos y muy cookies lo que tú quieras y ya está, para muchos otros no los conocéis y para otros que estáis metidos en el ajo completamente ya los tenéis más que sabido lo que son pertenecen a una marca china, un fabricante chino de muñecos en general que se llama Funko, están hechos en vinilo y bueno, aparte de los Pop, que los Pop son una versión de los muñecos, Funko realiza diferentes series hay los Dorf, hay otros que son a tamaño real, bueno, hay una serie de muñecos que no vienen a caso pero en concreto los Pop, que son los que están triunfando en todo el mundo son, tienen, bueno, tienen unas características muy determinadas, es que son de tamaño pequeño su precio anda siempre rondando entre los 12 euros, 13 euros, 14, 15, 16 pero pueden valer algo más según su valor o sea, que son asequibles, ¿no? al bolsillo, se pueden coleccionar porque son relativamente baratos y todos tienen una peculiaridad, que es que tienen los ojos así redondeados, ¿no? te puedes encontrar personajes de dibujos animados, de series, de películas, de todo de todo lo que te puedes imaginar, te los puedes encontrar en versión Pop y es que son curiosísimos y es un vicio, la verdad, es que la gente que es así friki como yo seguro que estáis, pues, más que cansados de saber los muñecos y que seguro que andáis locos como yo también buscando ediciones limitadas y cosas así especiales y tal, pero bueno, el tema de las ediciones limitadas y la valoración de los Pop es algo que iremos viendo en diferentes vídeos porque también tiene su miga, ¿no? porque hay, bueno, llevan ya años en el mercado este tipo de muñecos y algunos que suelen usar en exclusiva en Estados Unidos otros en diferentes territorios, en diferentes tiendas y hay incluso algunos que rozan ya los mil dólares de valor o sea, que hay alguno que parece que, bueno, que realmente puedes pagar la hipoteca con un muñeco es algo increíble, increíble, pero bueno, vamos al vídeo, vamos a empezar a mostrarlos para este primer vídeo he querido mostrar el primer Pop de mi colección y también el último, uno de los últimos que he comprado, ¿no? así que el primero, el primero que quería enseñar es este de aquí yo me enamoré de los Pop por Star Wars, ¿no? los vi, creo que fue en la tienda game, en la tienda game de mi, bueno, donde vivo yo los encontré allí y empecé a coleccionarlos por el tema de los, de la saga Star Wars y empecé ahí ya a piqué el gusanillo y empecé por una serie, por otra, por otra, etcétera, etcétera y este es bastante especial porque es de Darth Vader, como podéis ver aquí es el número uno de su serie, de la serie de Star Wars, pero de la serie Star Wars de la antigua porque hay diferentes series con diferentes puntos, esta es la Star Wars con la tonalidad azul que es la primera serie de muñecos Pop de Star Wars que salió al mercado hay otra que viene en color negro, luego hay otra que es de Rock One, bueno, diferentes películas y tal y creo que es del año 2010, creo recordar que es esta figura vamos a quitarla de su caja, bueno, aquí tenéis que es el número uno, Darth Vader y tal y cual veis que siempre viene la silueta del muñeco aquí en un lado su nombre, número uno por aquí y por atrás pues viene un, bueno, una especie de índice o anticipo de los diferentes muñecos que están en la serie, ¿no? como veis está ahí Yoda, Leia, Chewaka, etcétera, etcétera vamos a ver, vamos a abrirlo esto es un unboxing total y absoluto, ¿no? opa, hay que se escapa, están ahí su plastiquito y como peculiaridad, muchos de los de Star Wars vienen con peana, ¿no? vienen con una peana aquí, fijaros, para apoyar y tienen la cabeza que se mueve, pero no es algo habitual, ¿eh? la mayoría no tienen esta peculiaridad de la cabecita que se mueve, fijaros es un poco curioso, pero los detalles, fijaros ahí, la espada láser y tal está muy curioso, la verdad es que está impresionante este Darth Vader fijaros en los ojos, en los ojos así redonditos, fijaros espectacular, espectacular y ahora vamos con uno de los últimos que he comprado que es esta edición especial de Son Goku hay Son Goku Super Saiyan y tiene la peculiaridad de que es, brilla la oscuridad, ¿no? hay uno igual que no brilla y este brilla la oscuridad no sé por qué, pero brilla la oscuridad y era alguno que me faltaba en mi colección de Dragon Ball Z porque hay muchísimos de Dragon Ball Z es una serie que me tiene enamorado desde pequeño y bueno, ahí ya tenéis la cajita ya lo estoy abriendo el número 14 de su serie y como veis ahí también otros que ya los tengo todos, ¿no? ya los digo los que están aquí, en la parte tercera de la caja ya los digo, se los tengo todos bueno, vamos a abrirlo por aquí no se rompa nada y aquí está aquí está este pequeño Son Goku ahí en versión Super Guerrero Super Saiyan ahí con los ojos verdes desplendiendo toda su fuerza fijaros, es que están espectaculares fijaros, es que son brutales brutal este Super Saiyan Goku, sí señor sí señor, bueno espero que os hayan gustado mi primer pop este de Darth Vader y este es uno de los últimos que ha aterrizado este Goku Super Saiyan versión brilla en la oscuridad brillante de la oscuridad tienen esa peculiaridad de que son todos así con los ojos redonditos que es lo que marca la diferencia en estos pedazos de muñecos bueno, espero que os haya gustado porque tengo muchísimo que enseñaros como podéis poner por ahí hay más que no se ven por aquí si os ha gustado, por favor dejad vuestro like vuestros comentarios a ver qué os ha parecido suscribíos al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!